Hola una vez más amigos de la esfera humana, esto es Orbital Operations y yo soy Gravity Pool y hoy os traigo la final de la liga de Chrome, el club de rol de Moncada, que llega a su fin con esta última partida para los que habéis ido acompañando las rondas anteriores esta es la tercera ronda, yo perdí en la primera ronda contra Ukir en que nos enfrentamos Winterford contra Winterford, gané la segunda ronda bastante holgadamente contra Forgor en que yo estaba llevando esta armada y él estaba llevando Usariadna y en esta última ronda me enfrento a Kashu, Kashu ahora mismo va líder de la liga empatado con puntos con Ukir que ya ha jugado esta ronda, ambos están a 8 puntos yo estoy con 6 puntos, entonces básicamente esta última partida va a decidir quién se lleva la liga, Kashu solo necesita un empate para llevársela, yo tengo opciones pero necesito ganar holgadamente, necesito ganar por lo menos de 5 puntos de diferencia para llevarme los puntos necesarios para superar tanto a Kashu como a Forgor en la clasificación Kashu es un jugador que normalmente acostumbra a jugar JSA, si bien que últimamente también está probando bastante esta armada, yo imaginé que como era la jornada decisiva él vendría con JSA porque creo que es el ejército que tiene más por la mano pero me sorprendió viniendo con esta armada, yo por mi parte estuve tanteando con qué iba a jugar primero estuve pensando en ir con Tunguska pero al final opté por ir con Nómadas Genérico porque quería probar algunas cosas, la verdad aunque sabéis que Nómadas es mi facción principal será mi segunda partida con Nómadas desde que empezó N4, la verdad los tengo abandonadísimos y bueno me hacía gracia probar algunas cosas, de acuerdo así que os voy a enseñar la lista, tened en cuenta que como os comentaba yo es una lista que la hago pensando que voy a jugar contra JSA, de acuerdo entonces vamos allá tenemos primera, ah bueno nos he comentado, la partida es suministros estamos jugando a 300 puntos, por tanto una partida bastante estándar, de acuerdo para cerrar la liga, quería probar algunas tropas que o son nuevas o han sufrido cambios en N4 y ver qué tal iban a funcionar, de acuerdo una de ellas es el Come Pecados, Come Pecados bueno, ahora es un poco más interesante recordar que ahora cuando lo curamos se pone de piel solo, de acuerdo y bueno, es una misión en la que un Come Pecados ametralladora creo que puede ser entretenido y mantener bien defendidos los suministros un par de jaguares para tirar humo si hay que coger las cajas en medio de la mesa Zonautica, para quien no lo sepa, es una tropa que ella sola se puede hacer esta misión entera porque tiene lanzagranadas de humo, se mueve muchísimo así que puede tirar humo, ir, coger la caja, volver al despliegue, entregársela a alguien y repetir hasta la salida por otra parte, Moran con repetidor primera vez que jugo el Moran después de los cambios vamos a ver qué tal, los nuevos Crazy Koalas Jazz y Billy, no los he probado todavía pero Billy fue nuestro superhéroe de nuestra última partida de Defiance y me hacía gracia probarlo, a ver qué tal iba a funcionar el hecho de que lleve minas me parece una cosa bastante interesante por otra parte tenemos un 0, observar la artillería para intentar coger cajas Cheerkiller, visor nivel 2, tengo muchas ganas de probarla la intento meter en 20.000 listas pero al final nunca acabo jugándola por algún motivo o por otro siempre acabo optando por otra lista y tal como esta vez pensaba que iba a jugar contra JSA pues me la puse porque pensaba bueno, si me encuentro con Ryukens y cosas similares me vendrá bien tenerse ese visor Marionetista, añadido de última hora con un par de puppets esta vez es un fusil de precisión AP y una escopeta de abordaje el fusil de precisión básicamente para usarlo en ataque ofensivo el primer turno si se muere no pasa nada porque no pierdes la orden y el observar la artillería para intentar coger las cajas ¿de acuerdo? recordar que ahora el bono de ráfaga lo tienen embutido así que no necesitan tener 3 puppets para tener el bono de ráfaga así que vamos a ver qué tal funcionan intruder visor X ya sé que a todo el mundo le encanta el intruder con ametralladora pero a mí particularmente el fusil francotirador me gusta mucho porque me gusta usarlo en órdenes coordinadas me parece una trova muy buena aquí particularmente no hay muchas opciones de coordinar en esta lista normalmente cuando lo juego para coordinar es más con un Kryza pero bueno, ahí está bueno, además el otro motivo por el que me lo he puesto también era porque si me tiraba humo para intentar coger las cajas de suministros pues el intruder podía disparar a través del humo por otro lado tenemos una Actari con un Zombot para dar soporte Carlota Kowalski también para probarla en realidad no será la primera vez que la juego la jugué en una partida anterior contra Picaya no tuvo mucha suerte veremos qué tal se porta ahora no la llevo con Moriarty, vaya solita y por último un moderador teniente súper evidente pero bueno, como es una misión en la que estaremos más pendientes que coger cajas que de proteger los despliegues espero no tener que arrepentirme como os comento pues bueno, Kashuu viene con esta armada al final o sea que nada de Ryukens para mí esta es la mesa en la que vamos a estar jugando cogimos dos clasificados cada uno recordad que suministros es una misión en la que hay tres cajas de objetivos en el centro de la mesa, en nuestro caso estaba una aquí otra aquí en medio de este edificio y la otra justo aquí detrás de este edificio de acuerdo, voy a hacer un poquito de zoom para que lo veáis mejor vale, básicamente aquí, aquí y aquí vale, yo gané la iniciativa y como tenía un marionetista me arriesgué a ir primero y bueno, Kashuu me dio este lado de la mesa y cuando me dio este lado de la mesa me di cuenta de que este lado de la mesa realmente lo tenía bastante, bastante más complicado para coger las cajas que el otro lado porque si os fijáis pues bueno, hay un enorme edificio aquí que corta completamente todo el acceso a este lateral de la mesa vale, o sea que hay que contornarlo por estos lados de aquí y por el otro lado las otras cajas una de aquí yo no tenía línea de visión directa a ella pero Kashuu sí que tenía desde varios puntos de su despliegue y la otra también estaba justo aquí detrás que yo no tenía línea de visión pero Kashuu sí de acuerdo, así que bueno ir primero me iba a costar tener que complicarme un poco más la vida a la hora de coger las cajas vale os explico mi despliegue tenemos por un lado a Moran y el Crazy Koala desplegados están dentro del edificio están en el piso de abajo o sea estarían aquí en esta esquina vale el Koala cubre esta antena de aquí y el Moran, recordad que es repetidor o sea que la idea era que básicamente cubriera estos accesos de aquí a mi despliegue vale y en el peor de los casos pues pudiera cogerla al ser observador de artillería pues podía cogerla la caja si se terciaba vale por otro lado Zone Náutica aquí detrás vale desde aquí básicamente lo que quería era tener bastante acceso a poder tirar humo en todos los puntos en que lo necesitara aquí para salir de mi despliegue vale la línea de despliegue más o menos venía por aquí de acuerdo entonces estaba sin cobertura pero como la sombra del edificio era suficientemente grande pues me podía arriesgar por cierto íbamos a jugar con ventanas y puertas abiertas de acuerdo entonces hay algunas líneas de tiro un poco engañosas en la mesa más cositas aquí tenemos al Comepecados como podéis ver tiene una línea de tiro bastante larga por aquí vale y luego bueno básicamente controla esta área aquí y tenía una línea de tiro bastante larga por aquí también que bueno básicamente prevenía los accesos de Cashew hacia las dos antenas de los laterales en caso de que de que se terciara vale detrás está el Palbot de la Dactari la Dactari está aquí abajo justo aquí arriba está un intruder fusil francotirador una posición bastante privilegiada vale a pesar de que parece que ve mucho debido a que tiene este edificio justo aquí delante este edificio le proyecta una sombra bastante grande en toda esta zona de aquí detrás vale realmente el intruder a largas tiene uno una visión muy buena pero esta zona más cercana no ve mucho vale justo bajo el intruder aquí cuerpo a tierra está el moderador aquí tenéis a Billy que con su pulso flash desde aquí pues veía esa zona de allí y esta zona de aquí vale Jazz está aquí cuerpo a tierra de acuerdo básicamente proporcionando área de repetidor a toda esta zona de aquí bueno el repetidor de hackeo vale los Jaguar tenemos un Jaguar aquí para darle humo al intruder y tenemos otro Jaguar aquí por si hay que salir a coger esa antena ahí en medio el cero está justo aquí dentro del edificio con la intención de ir a coger la caja en cuanto sea posible y mi última miniatura fue un marionetista que estaba aquí y sus dos Puppet Bots que estaban ahí yendo a buscar el flanco vale aquí tenéis un poco vista un poco más cercana de ese flanco veis aquí la Dactari los Puppet Bots aquí debajo vale este edificio de aquí delante tenía un par de ventanas grandes aquí vale el problema es que esas ventanas eran más altas que la Silueta 1 entonces los Puppet Bots no podían saltar las ventanas a no ser que declararan un trepar vale entonces la idea era que como eran más rápidos pues iban a tener que contornar el edificio vale ah y se me ha olvidado la Cheer Killer está justo aquí arriba porque daba la casualidad de que la línea de despliegue pasaba cogiendo un triangulito de este edificio así que la Cheer Killer como tenía super salto la puse aquí con la intención de que tuviera acceso a poder moverse hacia adelante y controlar esta zona del mapa vale vamos a ver el despliegue de Cashew en el otro lado de la mesa perdonad pero había unos haces de luz que hay algunas de las fotos que han quedado un poco mal iluminadas vale básicamente Cashew me ha venido con el enlace Power de Héctor vale tenemos aquí desplegado todo el core vale tenemos Nyoka lanzaguetes Nyoka fusil multi Parvati esto era un bronce con fusil multi y Héctor con fusil de plasma vale o sea muy durillo dos capas hacker uno ahí y otro ahí aquí un epsilon con fusil de francotirador y aquí detrás las dos miniaturas que se guardó con estrategos era un reacción total y un hacker evo vale no hay miniaturas infiltradas no hay miniaturas paracaidistas vale así que 10 minis jugando a inserción limitada pero con las dos órdenes de estrategos extras de Héctor vale yo cuando vi el despliegue la verdad es que me alegre mucho porque me lo ponía muy fácil para poder entrar una vez que el enlace de Héctor se mueve hacia adelante me lo pondría muy fácil para entrar con Carlota de acuerdo entonces mi plan de combate para la primera ronda era va a ser lo siguiente el enlace de Héctor básicamente se había quedado muy en el flanco vale entonces si avanzaba probablemente iría avanzar hacia aquí así que mi plan básicamente fue vamos a concentrarnos primero en quitar de en medio asegurar la antena que está más cercana al enlace de Héctor obligar a Héctor a irse a un lugar más cercano al centro de la mesa vale y entonces ahí ya tendré más oportunidades para flanquearlo o intentarle hacer algunas cosas más más sucias vale entonces era mi plan para el primer turno dicho esto pues vamos a empezar con el primer turno nómada vale empezamos con órdenes impetuosas la la zona náutica se mueve en modo moto hacia adelante vale y como aquí habían puertas pues tenía línea de visión para acá lo suficiente para poder tirar un humo aquí vale este humo no no afectaba a mucha gente de hecho solo afectaba al nioca que estaba aquí debajo porque recordad que arriba aquí arriba estaba el épsilon y al épsilon el humo le daba un poco igual vale lo tiré más por lo que pudiera pasar en el futuro no sabía si tenía algún termóptico escondido o lo que fuera entonces bueno estaba bien tener ya el humo puesto ahí vale la idea iba a ser salir con el moran e intentar coger la caja vale así que bueno orden al moran salgo toco caja hago tirada de voluntad como veis aquí un 16 fallo vale gasto otra orden me vuelvo para atrás intentando activar la caja vuelvo a fallar me vuelvo a venir para acá vuelvo a tocar la caja vuelvo a hacer tirada vuelvo a fallar me vuelvo a venir para acá vuelvo a tocar la caja vuelvo a hacer tirada y ahora por fin pase la tirada vale cuatro órdenes para coger una puñetera caja tirando a 13 eso fue básicamente el resumen de la mitad de mi primer turno vale eh que pasa esto me condicionó bastante lo que iba a poder hacer con el resto del turno vale eh normalmente en suministros eh hay muchas veces en las que pecas de coger la caja coger una caja y ya irte a por la otra sin poner la que tienes a buen recaudo vale y yo esta vez teniendo en cuenta que me venía Héctor no quería dejar al al Moran aquí muy expuesto vale así que primero eh decidí ir a intentar ver si podía pinchar un poco las defensas antes de decidir que iba a hacer con el resto de los Moran que me quedaba vale así que básicamente lo que hago es por el flanco avanzar a los Puppets vale y eh por qué fijaros que aquí tenía el Epsilon francotirador y justo detrás estaba el reacción total vale que pasa yo no le podía tirar ruido blanco al Epsilon porque justamente mis tiradores mis tropas que me había puesto para atacar eran tropas con visor también entonces para poder si quería hacer el combo del humo con el intruder para matar al reacción total vale que sería la opción más fácil primero tenía que quitarme el Epsilon de en medio vale y el para quitarme el Epsilon de en medio o una de dos o la hacía ruido blanco iba con otra tropa pero quedaron los repetidores bastante lejos entonces la opción más práctica era ir con los con los Puppet Bots vale básicamente me asomo aquí a ver al Epsilon vale le tiro cuatro tiros de fusil de precisión por el más una ráfaga para mi desgracia resulta que la línea de 60 centímetros caía justo aquí vale entonces yo había pensado que estábamos a rango pero lamentablemente no lo estábamos entonces yo tiro con un penalizador de menos nueve vale menos tres de distancia menos tres de cover menos tres de magnetismo y el Epsilon me impacta con un impacto de doble acción que acaba dejando al Puppet Bot inconsciente por suerte los Puppet Bots no dan orden así que no pierdo orden pero es una púa porque ahora realmente las tropas que me quedan para atacar todas tienen visor así que inviable la oportunidad de hacerle ruido blanco al Epsilon para dispararle vale visto lo visto con apenas tres órdenes que me quedaban digo bueno mejor poner el Moran a buen recaudo así que el Moran decide hacer un mover mover como aquí no hay líneas de visión enemigas pues seguimos mover mover vale y con la última orden hace un mover y plantar un Koala que aquí no se ve pero está justo aquí debajo del edificio de acuerdo entonces básicamente si alguna tropa enemiga se tiene que acercar por aquí pues bueno básicamente tiene que pasar el primer Koala que hay ahí luego el segundo Koala que hay aquí más el área de repetidor de el Moran recordando que la Zornáutica también es hacker por tanto si viene Héctor con su trupe la Zornáutica también los puede hackear vale y bueno aquí delante está el Come Pecados o sea que el Come Pecados también les ayudaba en la defensa vale pues resumido eso ha sido mi primer turno primer turno nómada vamos al primer turno de esta armada vale recordar que esta armada empieza con 12 órdenes porque tiene las de estrategos de Héctor y Kashu empieza dándole puntería al Reacción Total vale para ir a tumbarme mis oradores vale opta por empezar haciendo una orden coordinada avanza con los hackers el hacker de ahí viene para acá este hacker viene por aquí el Reacción Total sigue avanzando vale y básicamente van a buscar posiciones al centro de la mesa dicho esto se empieza a mover el enlace vale recordad que el enlace había empezado todo desplegado aquí detrás de este edificio vale menos el lanzacohetes que había desplegado aquí vale que pasa al mover el enlace todo este lado del enlace se puede mover para acá tranquilamente pero el lanzacohetes que estaba puesto ahí al hacer esto pasaba por la línea de tiro del Come Pecados vale solo es un momento vale o sea atraviesa la línea de tiro del Come Pecados y se queda se queda en cobertura completa después eh ¿qué pasa? bueno tiene Parvati aquí al lado entonces bueno aunque caiga pues Parvati puede venir y curarlo en el momento vale hacemos la tirada de enfrentada vale yo le tiro cuatro tiros vale lo veis ahí desde el punto de vista del Come Pecados vale es esa línea de tiro de ahí vale yo le hago cuatro tiros él me tira tres tiros de lanzacohetes con con plantilla y con el bono de enlace de más tres lamentablemente para él yo saco un impacto bastante alto no sé si fue un diez y él no consigue superarlo y el daño de la de la metralladora además como había salido de la cobertura con daño quince supera su lindaje y cae inconsciente hasta ahí bueno dentro de lo esperado vale ¿qué pasa? lo inesperado vino después vale ¿qué pasa? se viene Parvati a curar al buen hombre tirada de de medicina voluntad quince saca un diecinueve vale decide gastar token de mando hace otra tirada de curar de medicina y saca otro diecinueve vale llegados a este punto Parvati no puede repetir unas tiradas porque ¿qué pasa? que Ashu me ha quitado dos órdenes en primer turno que al final solo habían sido una porque tenía el contrainteligencia y ha gastado dos órdenes aquí para repetir tiradas entonces ¿qué pasa? si sigue repitiendo si curará al Nioca pero no podrá reformar el enlace ¿vale? entonces al final tiene que dejar morir al Nioca para poder reconstruir el enlace de Héctor ¿vale? porque si no se queda sin tokens dicho esto pues bueno el equipo de Héctor se mueve hacia adelante va a ir a buscar posiciones ahí cerca del centro de la mesa ahí en el edificio con ese árbol ¿vale? lo veis esta foto también salió con una iluminación un poco rara pero veis el enlace avanzando por ahí cogiendo ese centro de mesa ¿vale? y luego lo que van a hacer es básicamente hacer un cauteloso para pasar por la línea del tiro del comepecaos que pasaba por ahí ¿vale? entonces el enlace se acaba poniendo todo en la puerta y uno a uno van haciendo un cauteloso y cruzando la línea de tiro del comepecaos ¿vale? bueno uno a uno no, todo es en la misma orden pero pero en eso se entretienen ¿vale? una vez que que pasa eso lo que pasa es lo siguiente recordar que Cashew le había puesto puntería a su reacción total ¿vale? el reacción total se viene hasta aquí para coger línea de tiro con el comepecaos ¿vale? y yo creo que ahí él no hizo bien los cálculos porque luego cuando lo pusimos en la punta del dedo de los cálculos él me tiraba cuatro tiros a once porque claro él tenía puntería iba a catorces pero claro el comepecaos tiene mimetismo así que le acaba poniendo disparar a bases a onces ¿qué pasa? el comepecaos disparaba también cuatro tiros pero disparaba a treces ¿vale? tiramos los dados yo fallo casi todo pero el impacto que le saco acaba siendo justamente un once ¿vale? entonces él tiene que sacar críticos o nada no consigue superar mi once y el impacto de daño 15 hace que caiga el reacción total esto para mí es fantástico en este momento ¿vale? porque cayendo el reacción total básicamente ya puedo atacarle al epsilon sin miedo de comerme cuatro tiros del reacción total que estaba al lado entonces la verdad es que esa jugada para mí le salió le salió mal o sea a Kassu le salió mal porque realmente si se hubiera quedado defendiendo esa reacción total podía haber hecho mucha más faena que habiendo venido a atacar ¿vale? bueno ahí veis al enlace de Héctor cruzando haciendo el caminito para cruzar por por el Mojibar el Mojibar es un bar que tenemos dedicado a nuestro compañero Mojoyork de Barcelona completo con su con su icono de T-Rex aquí en la en la puerta y bueno con eso ya casi nos vamos al final del turno de esta armada de hecho vamos al segundo turno nómada y la verdad es que sin el reacción total a mí me lo pone un poco a huevo yo decido tirar a Carlota Kowalski por aquí no hay nadie en el despliegue enemigo ahora solo está el Epsilon de espaldas ¿vale? y el Evo así que Carlota pues básicamente primero le dispara al Evo el Evo consigue hacer una esquiva primero pero en el segundo intento no lo consigue y acaba cayendo y luego pues básicamente Carlota lo que hace es avanzar hasta aquí ¿qué pasa? cuando cae el Evo el el Epsilon se puede girar ¿vale? y entonces se pone encarado de esta manera para ver a Carlota que en ese momento estaba aquí ¿vale? y seguir viendo al Intruder ¿vale? ¿qué pasa? Carlota tanto Carlota como el Intruder estaban en el grupo 2 así que yo lo que voy a hacer es muevo Carlota en coordinada con el Intruder ¿qué pasa? aquí el Epsilon se tiene que arriesgar porque si declara esperar para esperar al Intruder yo puedo dispararle gratis con Carlota y no revelar al Intruder ¿vale? bueno de hecho sí me parece que se tiene que revelar igual porque declara un disparo igual pero bueno para mí el Intruder sería un disparo a buenas entonces básicamente él tiene que elegir si le dispara un tiro al Intruder enfrentando o le dispara a Carlota que le está disparando o dos tiros de breaker o lanzallamas ¿vale? al final opta por dispararle con la pistola a Carlota imagino que ya se ve que si Carlota sigue liándola por aquí le puede hacer un buen estrago ¿vale? yo decido ponerle plantilla de lanzallamas porque recordar que el Epsilon tiene mimetismo entonces no quería pecar de fallar el disparo y no haber conseguido nada entonces por lo menos el lanzallamas me garantizaba ya el impacto y la anulaba la cover así que hacemos tiradas lamentablemente para mí yo fallo el blindaje de la pistola y Carlota cae al suelo y el Epsilon también falla el blindaje del lanzallamas así que también cae al suelo inconsciente el intruder dispara pero falla su disparo ¿vale? pero bueno lo importante que era quitarse el orador principal ya estaba conseguido ¿vale? sin el Epsilon ¿qué pasa? fijaos que el Epsilon controlaba esta consola de aquí a través de las ventanas eso daba vía libre para que Miserro pudiera ahora empezar a moverse a controlarla ¿vale? bueno aquí tenéis la visión desde el punto de vista del intruder para el Epsilon ¿vale? vamos a ver si encontramos a el 0 efectivamente el 0 se mueve a coger la antena tira obviamente falla porque va siendo la tónica general de esta partida en la segunda orden ahora sí consigue venirse con la caja y básicamente pasa un poco lo mismo que antes yo no me puedo arriesgar ahora a ir a por Héctor todo el enlace de Héctor está metido ahí detrás así que opto por llevarme la caja y correr como alma que lleva el diablo esconderme en mi despliegue ¿vale? me muevo hacia atrás hasta la zona más protegida que es la del la del cone pecados y jazz y el jaguar le coge la caja al 0 y se esconde bajo el edificio ¿vale? yo lo puse aquí para sacar la foto pero en realidad acaba aquí dentro ¿vale? la idea es que si tiene que venir alguien o una de dos o se come el chain o se come las artes marciales ¿vale? y mientras tanto el 0 pues le dejó un regalito aquí en forma de mina shock a cualquiera que se quisiera acercar ¿vale? dicho esto segunda intentona con los puppets de ir a coger la otra caja después del desastre del puppet del primer turno el puppet con escopeta de abordaje sale para ver al Kappa ¿vale? el Kappa decide dispararme con la pistola yo como tengo rafagada dos de escopeta opto directamente por meterle dos plantillazos así le quito la cover ¿vale? el puppet recibe una herida ¿vale? entra en modo Battle Ravage pero el Kappa acaba cayendo inconsciente ¿vale? y eso me da un poco de vía libre para ir con el puppet a coger la tercera y última caja ¿vale? así que me voy hacia allá hago una tirada para coger caja y como podéis ver aquí dentro que viene siendo la racha de la partida pues fallo la tirada ¿vale? voluntad 14 ¿eh? luego pues bueno decido bueno pues me voy a subir la escalera me voy a esconder aquí dentro para acabar el turno aquí dentro escondido ¿vale? y al salir intento coger la caja otra vez como os podéis imaginar fallé de nuevo ¿vale? y con esto pues casi ya me quedé sin turno ¿vale? la veis aquí arriba pero bueno el puppet está justo aquí debajo en la puerta del puticluse ¿vale? muy bien pues dicho esto como me quedaba una orden suelta opto por activar la zonáutica para sacarla de cerca de la puerta ¿vale? por si Héctor decidiría venirse hacia aquí pues la zonáutica se viene para atrás y desmonta para ganar plantillas adicionales para cubrir los otros accesos a mi despliegue dicho esto nos vamos al segundo turno de Cashew Cashew ha sufrido unas cuantas bajas pero con el estrategos de Héctor aún sigue teniendo siete órdenes que no son nada desdeñables además metidas en un enlace tan potente como ese ¿vale? esta vez decide pasar a la ofensiva con Héctor ¿vale? entonces como aquí había una ventana el enlace entra dentro del edificio ¿vale? y va a empezar a liarse a tiros disparando desde la puerta del mojibar empieza Héctor cogiendo línea de visión al Comepecados ¿vale? enfrentan y lamentablemente el Comepecados pierde la tirada y se va directo a la bolsa ¿vale? dicho esto Héctor se asoma por aquí fuera a ir a buscar más líneas de visión en este momento ve a Billy ¿vale? y Billy le gana la enfrentada con un pulso flash pero por desgracia no consigue cegar a Héctor ¿vale? o sí ahora me tengo duda no, creo que no consigue cegarlo pero luego en la segunda acción que Héctor le dispara esta vez sí que le impacte el Tierra yo sé que es verdad hay un momento en que sale el bronce Billy no le puede disparar al bronce porque porque el bronce tiene inmunidad total así que opta por dispararle a Héctor otra vez ¿vale? y ahora sí que le ciega ¿vale? ahí no tuvo ahí no tuvo mucha suerte Héctor hay que decir ¿eh? ¿qué pasa? miento no, no fue no fue ahí cuando cegó a Héctor fue en la siguiente jugada efectivamente Héctor opta por salir hacia adelante ¿vale? y sale sin cobertura y ahí yo me arriesgo una decisión que no tenía que haber tomado en dispararle con el intruder y con Billy a la vez ¿vale? está sin cover ¿vale? yo iba a 16 tampoco no era una mala jugada y además porque Héctor me suena que había recibido una herida puede ser anteriormente ahora estoy en duda no sé si creo que del come pecados el come pecados le había llegado a hacer una herida a Héctor antes de que Héctor lo consiguiera tumbar entonces ¿qué pasa? Héctor acaba dividiendo Ráfaga le mete tres plantillazos al intruder y uno a Billy y es ahí cuando el intruder pierde la enfrentada y muere pero Billy deja a Héctor cerrado ¿vale? dicho esto pues el enlace de Héctor sigue viniendo hacia adelante ¿vale? esta vez el que se viene es el Nioca ¿vale? que viene para acá mientras Héctor y Parvati entran por la ventana y se meten en el edificio donde estaba la la panoplia anteriormente en los suministros ¿eh? ¿qué pasa? cuando entra aquí yo digo bueno me dice oye estamos en zona de hackeo y yo hombre me dimos y sí estamos en zona de hackeo ¿vale? me dice bueno en realidad aunque es un Nioca soy hackeable digo surprise surprise entonces yo iba a hacerle un spotlight pero como me dice que es hackeable opto por hacerle un Trinity ¿vale? obviamente es un Tiangou hacker asesino ¿vale? que me responde también haciendo un Trinity ¿vale? así que enfrentamos Trinity contra Trinity lo que pasa que él tiene el Palbot el Palbot perdón el ahí se me ha ido la cabeza el remotillo el Teambot de Héctor ¿de acuerdo? entonces él tiene un menos 3 que le impone a mis tiradas de hackeo ¿vale? y yo además estoy tirando ráfaga 1 cuando él me está tirando el ráfaga 3 ¿vale? así que el Tiangou gana la enfrentada a Jazz Jazz se va al suelo inconsciente pero mientras tanto Billy le mete un pulso flash al Tiangou y también lo deja cegado ¿de acuerdo? entonces tenemos parte del enlace ahí cegado ¿vale? y un poco controlado ¿vale? he dicho esto pues bueno empieza a reorganizarse el enlace de Héctor ahí dentro de la de la casa ¿vale? básicamente lo que está haciendo es ir a buscar controlar esa última caja que queda ahí ¿vale? ¿qué pasa? desde este punto el bronce cuando entra coge línea de visión a mi puppet que era el que había intentado coger la caja anteriormente y no había podido se enfrentan le mete dos tiros limpios al puppet y lo manda de vuelta para casa a la caja y poca cosa más bueno aquí tenéis la acción del bronce disparándole al puppet como veis el puppet ya no existe porque lo volatilizó y con eso básicamente acaba el turno Parvati se mueve para tocar a Héctor y quitarle el estado cegado ¿vale? y el bronce se mueve para acá ¿vale? recordar que el bronce tiene visión 360 entonces la verdad es que era una muy buena decisión ponerlo aquí porque controlaba todos los accesos y estaba con el enlace o sea que además tenía fusil multi o sea que estaba en rango bueno de todo lo que se acercase y iba a ser muy difícil moverlo de ahí ¿vale? muy bien pues llegados a este punto nos vamos al último turno nómada como os comentaba a mi no me servía solo con ganar yo tenía que hacer una victoria abundante con muchos puntos si pretendía llevarme la liga entonces básicamente tenía que jugarme a arriesgarme a coger la última caja ¿vale? yo tenía dos clasificados uno de ellos era hackear una tropa en mi zona de control o sea hackear marcar con una tira de voluntad a una tropa enemiga en mi zona de control y la otra era marcar un edificio en la zona de despliegue enemigo con mapeo ¿vale? la zona náutica hacker podía hacer ambas con relativa facilidad ¿vale? el problema es que si la zona náutica se quedaba haciendo clasificados no iba a tener humo para poder cubrir aquella antena e intentar coger la última caja de suministros ¿vale? entonces aquí pues este turno acaba teniendo que ser un compromiso ¿vale? yo empiezo haciendo la impetuosa para acá hacia el despliegue enemigo ¿vale? porque no estoy en zona de control de ninguna ropa enemiga desde aquí consigo línea de visión al capa hacker que estaba ahí medio despistado enfrentamos él consigue hacer una esquiva y se va para allá ¿vale? así que no cae y bueno mientras tanto pues mi foco básicamente mi plan era intentar tirar humo aquí para coger la antena así que metemos gas al acelerador nos vamos por detrás del mojibar ¿vale? a buscar una línea de visión para tirar ese humo mientras tanto Billy se acerca ah bueno porque cuando yo me acerco por aquí con la con la zoonáutica en realidad lo que hago es una coordinada ¿vale? por un lado me acerco con la zoonáutica por otro lado viene Billy ¿vale? y por otro lado cuerpo a tierra se va acercando la la cheer killer ¿vale? básicamente mi plan era el siguiente intentar meter una mina con Billy mina M para intentar parar el enlace y tirar humo ahí que la cheer killer saltara abajo y cogiera la caja luego me di cuenta que en realidad la cheer killer no era operativo especialista este perfil ¿de acuerdo? pero bueno como al final no fue lo que acababa haciendo no acabó no acabó teniendo mucha repercusión ¿vale? como Billy ya se había acercado pues bueno lo siguiente fue plantarle una mina M al enlace lamentablemente no llegaba hasta el Tiangou que era el que se había quedado más alejado pero sí cogía a Héctor y Parvati que eran los objetivos suculentos ¿vale? obviamente el bronce se la pelaba bastante porque tenía inmunidad total pero bueno tampoco no le cogía la mina y básicamente pues una vez que ya tenía al enlace trabado con la mina la zona óptica sigue avanzando ¿vale? pía el acelerador coge al hacker que aquí Cashew se despistó y al esquivar puso al hacker de espaldas entonces claro lo cogí por detrás hizo una esquiva con penalizador pero obviamente no ganó la enfrentada y acabó cayendo ¿vale? para mí era bonus porque realmente no estaba yendo a por él pero bueno una orden menos para el último turno de Cashew siempre se agradecía ¿vale? y dicho esto ahora sí que la zona óptica con otra orden nueve fijaos que ha dado la vuelta a todo el enlace por detrás para poder tirar humo dentro de la dentro de la de la antena que estaba ahí ¿vale? y con sus dos o tres últimas órdenes básicamente lo que hace es acercarse toca antena hace tirada para coger antena falla obviamente ya viene siendo la tónica siguiente orden esta vez si se mueve para atrás se lleva la antena ¿vale? y con la última orden que le queda desmonta se mete dentro del edificio y el remoto se queda bloqueando la puerta ¿vale? este es un truco sucio que hemos aprendido en muchas partidas de armería recordad que los remotos tienen dos niveles de inconsciencia y una tropa enemigo no puede atravesarlos porque al tocarlo en combate se trabaja en combate CC ¿vale? entonces tiene que quitarle los tres niveles de inconsciencia para poder atravesar la puerta ¿vale? entonces básicamente le hice un body blocking ahí obligando a que tuviera que venir por ahí ¿vale? ¿qué pasa? aquí básicamente Cashew hace una jugada que probablemente le cuesta la partida ¿vale? yo decido mover Billy decido mover a Billy hacia adelante ¿vale? lo puse aquí pero luego me di cuenta que en realidad tenía que ponerlo aquí porque ponerlo aquí en realidad la jugada la jugada no era correcta ¿vale? ¿por qué? porque la coña es que aquí detrás estaba la mina M que había puesto antes ¿vale? ¿qué pasa? en este momento claro obviamente yo no me estaba moviendo para ahí para ponerle otra mina pero él teniendo en cuenta que las armas de Billy no le podían hacer nada podía simplemente haber decidido no hacer nada no orar arriesgarse ¿vale? más o menos lo que podía hacer iba a ser un pulso flash y cerrarlo ¿qué pasa? él opta por esquivar y al optar por esquivar hace una tirada de esquiva con todo el enlace ¿qué pasa? Héctor y Parvati fallan su tirada de esquiva y acaban aislados y en el caso de Héctor además inmovilizado ¿vale? porque es mina EM y eso básicamente le mata la partida en ese punto porque en el momento en que aísla a Héctor entra en pérdida de teniente pierde las órdenes de estrategos todo lo que le queda al ejército pasa a ser irregular entonces ahí básicamente cometió un error si simplemente no hubiera orado ¿vale? no le hubiera pasado nada probablemente sí le hubiera puesto una mina pero no hubiera empezado el turno en pérdida de teniente ¿vale? entonces ahí se arriesgó mucho le salió mal le salió mal con ambos aislados pues como os digo esta armada entra en pérdida de teniente tenía pocas miniaturas en la mesa tenía muchas órdenes porque Héctor le daba dos órdenes más pero tenía pocas miniaturas en la mesa ¿vale? entonces bueno en el último turno Kashu intenta venirse con el bronce pero ya ve el panorama que hay ahí con la con la zona náutica ya ve que no se puede acercar y con eso acaba cerrando la partida ¿vale? en el perdón en este punto pues bueno yo no pude hacer ninguno de mis clasificados de hecho no os lo dije pero cuando la zona náutica estaba viniendo por aquí detrás llegó a tocar este edificio aquí para intentar hacer la la el clasificado de mapeo pero lo fallé como todas mis tiradas de voluntad de esta partida ¿vale? entonces bueno ya opté pues bueno la antena era lo prioritario y la ventaja es que como acabé dejando aquí al al remoto de la zona náutica pues controlaba el civil de Kashu que estaba justo aquí ¿vale? entonces estaba a 20 y pude cambiar una de mis cartas de clasificado por controlar civil ¿vale? debido a eso pues bueno yo al final acabé puntuando 9 puntos de victoria ¿de acuerdo? había hecho todo menos un clasificado y Kashu no había conseguido hacer clasificados tampoco o sea que es 0 puntos para él irónicamente él acabó con bastante más supervivencia porque claro entre Héctor y Parvati y el Tiangou y tal pues él estaba con más de 150 puntos de supervivencia yo estaba con unos 130 y poco o 120 o sea que bueno a veces pues bueno aunque tengas menos gente o menos puntos en mesa si te lo has conseguido manejar bien pues bueno puedes conseguir una ventaja importante pues bueno una alegría haber conseguido llevar levantar la partida como os comentaba dependía de ganar con por lo menos 5 puntos para conseguir salir campeón de la liga así que con eso me llevo la Parvati que me vendrá muy bien para jugarla justamente en esta armada haciendo de pareja de Héctor ¿vale? por cierto es posible que algunos de vosotros os hayáis dado cuenta ¿vale? pero fue una cosa que nosotros nos dimos cuenta ya al final de la partida y es que llega un momento dado en que el enlace de Héctor que está jugando Cashew es un enlace ilegal ¿vale? no es válido ¿por qué? porque Héctor puede enlazar con Niocas y con Beta Troopers ¿vale? entonces ¿qué pasa? en ningún momento me di cuenta porque claro cuando yo le maté al Nioka al inicio aún seguía quedando un segundo Nioka pero la realidad es que el segundo Nioka que quedaba en el enlace no era un Nioka era un Tiangou con holomáscara así que en realidad todo este enlace que había estado pateando mes arriba mes abajo no es un enlace válido o sea bueno en el momento en que cae el Nioka pues deja de poder formarse ¿vale? eso bueno fue fruto de una confusión también porque Cashew creía que esto podía formarse como un Enomotarkos ¿vale? luego al final de la partida le expliqué las diferencias y tal pero bueno lo digo como curiosidad si vais a jugar si jugáis con esta armada y tenéis intención de probar este enlace ¿vale? recordar bueno aquí en el canal habéis visto algunas partidas que he hecho yo con un enlace similar ¿vale? yo normalmente meto tres Niokas para evitar la posibilidad de que se me pueda romper el enlace así que balancearlo también a ver hasta hasta donde podéis meter comodines en ese enlace pues nada con eso cerramos bueno como siempre Nómadas es el ejército toolbox comodín por excelencia la zona náutica me parece una unidad excelente para hacer suministros me parece que es una unidad que se creó solo para hacer esta misión porque realmente es capaz de hacerla ella entera y fijaos la pedazo pateada que se pegó en el último turno realmente o sea es que literalmente circunvaló el ejército enemigo entero para hacer la misión ¿vale? y le sobraron órdenes aún ¿vale? pues nada contento con como como están funcionando los Nómadas la verdad en esta misión quería haber probado al Sombra también lo que pasa es que al final hice unos cambios de última hora y no acabo entrando pero bueno quizá en las próximas jornadas de las otras ligas me veis jugándolos un poquito más a ver qué tal a ver qué tal los cambios antes de que salga corregidor renovado habrá que acostumbrarse os lo dejamos aquí por hoy espero que os haya gustado este informe de batalla y nos vemos en el próximo Orbital Operations hasta pronto